No, bueno, yo creo que estamos empezando el gobierno y como dice, por sus hechos los conoceréis. Creo que hay empresarios, funcionarios que se han proyectado bastante, hay otros que no, pero bueno, tenemos que conocer exactamente cuáles son los resultados que se han obtenido. Precisamente nosotros el próximo lunes daremos a conocer los resultados de nuestros primeros 100 días de gobierno como despacho de la designada presidencial. ¿Cree que han dejado mucho que desear actualmente porque no se han rebajado ni siquiera los soldos, por así decirlo? Bueno, a nivel del Ejecutivo todos ganamos menos de lo que manda la Presidenta. Las instituciones centralizadas y descentralizadas ya es otra situación, ¿verdad? Pero bueno, nosotros en el Ejecutivo sí estamos cumpliendo con ganar menos de lo que gana la Presidenta. ¿Cree que deberían de dar más el ejemplo, por así decirlo? Bueno, así debería ser, pero usted sabe que en estas situaciones cuando le tocan la bolsa a la gente es muy difícil. En el Banco Central solamente la Presidenta, que es una mujer muy comprometida, es la que se ha rebajado los salarios. Los demás, pues, cada quien sabrá, cada quien. Nosotros estamos cumpliendo con el mandato de la Presidenta. ¿Cree que por parte de los poderes del Estado se va a cumplir a medias entonces? Por eso le digo, como los poderes son independientes, habría que preguntarles a ellos si están cumpliendo o no con esta situación.